¡Júper! Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti ya no es adeno, Carmen, a ti ya no es adeno A ti ya no es adeno, a ti ya no es adeno Carmen, mi maldita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tu hija Nazareno, tu hija Nazareno Carmen, tu hija Nazareno Carmen, déjame que era tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rezo de tus cabellos, Carmen, el rezo de tus cabellos Y el rezo de tus cabellos, el rezo de tus cabellos Y seguimos bailando por el mundo los cristianos, señores ¡En que se paga! Y aquí te comparo con una pinta para Mónica Con una antena para Mónica, 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 Mónica Y ese elemento de señales, por todito los canales Por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que está de boda A ti te gusta la rumba, que bailea la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los cantantes, y todo un asumerante A ti te gustan los cantantes, la rumba, la boda, la coca y elca La Panamónica, La Panamónica, La Panamónica, La Panamónica Seguimos con la historia, en los cristianos los amos de carnavales Con un patrón pe ¡Tirando! Y aquí tengo paros, con una antena para Mónica Con una antena para Mónica, 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 Mónica Y se repiten las señales, por todito los canales Por todito los canales, 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 canales ¡Si! Seguimos con la clave de la ladera Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Apriétalo que apriétalo Cuando yo bailo una comia me olvido de la pera Para bailar contigo como que la gobera Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Apriétalo que apriétalo Báilalo que báilalo Mi negra verá bailar la cuncia más o menos Se baila nada mal Se baila nada mal Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Báilalo que báilalo Apriétalo que apriétalo Báilalo que báilalo Y movemos la cintura dice Muevela, 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 muevela Y seguimos Muevela, 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 huevela, 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 Se me suelta el corazón Y te queda más y más y más y más Aún te haces de mirar Pero no sé a tocar A ver si no seas marida Y aunque es una roca, esta, esta, esta Que pinta este jugo Con un poquito, un jugo Redondito y suavecito Desplazando el jugo, un jugo, un jugo Redondito y suavecito ¡Clairemos con el jugo, un jugo, un jugo, un jugo! ¡Ven a probarte lo que lleno! ¿Qué dices tu jugo? También yo tu jugo Pero no te hizo suavecito ¿Qué dices tu jugo? Cuando te pones cándalo Y te tocas como entras Me suelta el corazón Y te queda más y más y más y más No te canso de mirar Pero quisiera tocar Hasta que ya sea marida Yo quiero una bocadita Saludo